Hola a todos, este vídeo está dedicado a la comprobación de la parte de alta tensión del transformador de horno microondas. Hay que decir que para tocar esta parte, tanto sea dentro del horno como fuera del horno, como está este transformador, lo podéis hacer igualmente dentro del horno, tenéis que extremar las medidas de seguridad, las medidas de precaución, ya que el voltaje de alta tensión es superior a 1000 voltios, en torno a 1200-1500 voltios. Pues bien, para tocar esto tenemos riesgo eléctrico, tenéis que tenerlo totalmente consciente, y es un tema que si no es para una reparación, si no sois reparadores, no lo vais a tocar. El tema de la alta tensión del transformador, lo dicho, no se toca, o sea, no se comprueba si no sois reparadores de hornos microondas. Pues bien, he ideado una serie de cosas, de elementos que nos pueden ayudar a comprobar la parte de alta tensión del transformador. Ya en un vídeo anterior os mostré el comprobador con una lámpara LED y cuatro resistencias, que conectábamos directamente a la toma y a la carcasa metálica, y mediante la luz de la lámpara de neón podíamos comprobar si estaba funcionando el transformador. Pues bien, se me ocurrió que, aparte de esto, era sencillo, pero que todavía se podía hacer algo mucho más sencillo, mucho más al alcance de todo el mundo, con unas herramientas más básicas. Pues bien, dicho el tema de que tengáis precaución, vamos a ver con qué se puede comprobar la parte de alta tensión. He estado haciendo pruebas y he determinado que hay elementos que nos permiten poderla comprobar, y otros que, aunque nos pareciera que podían valer, no nos valen para nada. Pues bien, aparte de esto, quiero comentar, ya que luego me copian los vídeos y más de uno se da la autoría del vídeo como suya propia, pues bien, la idea esta surge el 14 de mayo de 2023. Dicho esto, vamos a ver las pruebas. Podéis comprobar la parte de alta tensión con una lámpara de neón, con solamente la bombilla. Ahora veremos cómo se puede comprobar. La podéis comprobar también con una lámpara de neón que tenga la propia resistencia. Incluso contra lo que podía ser contrario, la lámpara de neón con la resistencia interna, ya preparada para 220 o 110 voltios, nos vale mucho mejor, es casi más fiable todavía que la lámpara sola. Pero ambos funcionan. Se puede también comprobar con una lámpara CFL, pero esta solamente se llega a encender ligeramente un lateral. Llega a pegar unos pequeños flaseos, pero también nos serviría. Ahora veremos cómo se hace. No nos sirve solamente el tubo fluorescente de una lámpara CFL. Es decir, si le quitase a la lámpara toda la parte del tubo, el mismo, aunque tenía la esperanza de que sí que valiera, pues la verdad es que no nos vale. Nos puede servir una lámpara LED que tengamos desguazada, o aunque tengamos con la ampolla del difusor colocada, pero una lámpara LED de baja calidad, de las malas. Esta es una que ya reparé hace bastante tiempo. Es de las de baja calidad, de las que tiene el autoencendido de los LED cuando le llegan los 220 voltios, cuando tenemos una fase siempre conectada a ella. Pues bien, esta lámpara nos sirve también para la comprobación. Si la lámpara es de una determinada calidad, ya no nos vale. No se va a encender la misma. Por lo tanto, no todas las lámparas LED valen para esta prueba. Tenéis que tener en cuenta que solamente valen algunas. Y lo que no nos vale es una lámpara de Kroike. No sé si algún modelo puede servir. Pero bueno, esta LED la he probado y no me ha servido para nada. No ha valido. Por lo tanto, la descartamos. Y se puede comprobar también con polímetro, utilizando solamente una de las puntas. Ahora lo veremos. Para poder hacer todas las pruebas, necesitamos un tubo de PVC para poder trabajar a distancia con seguridad, para no acercarnos a la parte de alta tensión. Ahora se puede tocar porque está desconectado. Tal como vemos, tenemos el enchufe aquí que lo alimenta. Pues bien, ahora se puede tocar porque está desconectado. Pero en el momento que alimentemos, no podéis acercaros a la parte de alta tensión del transformador. Tenéis que manteneros a distancia. Porque el arco eléctrico que puede saltar es muy pequeño, es ínfimo. Pero, lo dicho, tenemos un riesgo de 1200-1500 voltios. Pues bien. Dicho todo esto, que suele ser bastante tostón, que ya sé que os cansa. Pero bueno, hay que decirlo porque todas las medidas de seguridad son importantes. Vamos a realizar una serie de pruebas. He colocado poca luz, ya que si no, no veríais la lámpara de neón como se encendería. Pues bien. Vamos a proceder a alimentar el transformador. El mismo ya está funcionando. Oiríamos su zumbido de fondo. Y bien. Si acercamos la lámpara, la lámpara de neón se llega a encender ligeramente. Pero si la misma no está tocando directamente la chapa. Es decir, si la separamos ligeramente y tenemos un pequeño arco eléctrico, la lámpara llega a iluminarse ligeramente. No sé si en el vídeo llegará a pareciarse, pero lo dicho, la lámpara se está iluminando ligeramente. Eso sería uno de los métodos. Vamos a ver el método que os comentaba de la lámpara de neón, pero con resistencia. Volvemos a colocar el cable en la misma posición. Ponemos la lámpara aquí, que podáis verla. Preparo un trozo de cinta aislante para que se pueda sujetar. Y volvemos a encender el conjunto. Ahí lo tenemos. El otro terminal de la lámpara lo vamos a dejar alejado. Para que no tengamos ningún tipo de arco, de salto. Y bien. Nos acercamos. Y la lámpara tan apenas se aprecia, ya que lleva el difusor envolviéndola. Pero la lámpara, en este caso, con la resistencia incluida, es una lámpara para 220 voltios. El neón está encendido, está iluminado. Si estamos tocando, la parte del conector Faston. No sé si consigo que se llegue a apreciar, de alguna manera. Se ve muy poquito la lámpara. Lo dicho, tenéis que tener muy poca luz. Ahí la vemos, ligeramente. Tenéis que tener muy poca luz para poderlo ver. Pero la lámpara de neón se llega a iluminar. ¿Veis? Ahí la tenéis. Volvemos atrás. Desconectamos para la siguiente prueba. Lo dicho, una lámpara de neón con resistencia interna es mucho más adecuado que la lámpara solamente suelta. Vamos a ver si se consigue ver el pequeño destello que comentábamos. De la lámpara CFL. Volvemos a enchufar. Y tan apenas se aprecia. Ahí vemos un ligero chisparroteo en el tubo fluorescente. Lo dicho, no es lo más adecuado, pero puede llegar a funcionar. Este sería el segundo método. Vamos a ver el tercer método, que es el de la lámpara LED. Este es un poco más complicado que se vea, ya que no tengo donde apoyarla adecuadamente. Vamos a ver si con una caja que tengo por aquí, podemos hacer que se vea de alguna manera. Vuelvo a preparar el cable. Ahí lo tenemos. Un segundín, que preparo aquí el cable. Intento que lo veáis lo más adecuado posible. Ahora, vuelvo a enchufar, acercamos y tal como veis, los diodos se encienden de la lámpara, tocando con la punta de prueba del cable. Por lo tanto, dentro de los métodos, el más claro sería con una lámpara LED, que la misma sea de baja calidad. Por lo tanto, los LED se nos encenderían adecuadamente. Y ya el último método es el del polímetro, que ahora veremos. Y con el polímetro sí que tenemos una ligera curiosidad, y es que llegamos a oír, llegamos a ver las pequeñas chispas que saltan entre la punta del polímetro y el terminal de salida del transformador. Alimentamos. Polímetro en la escala de voltios, en corriente alterna, la más elevada que tengáis. En este caso es un polímetro de 250 voltios. He probado con uno de 750 y hace exactamente lo mismo. El cable, ojo, lo debemos tener separado de nosotros y con el tubo, tal como veíamos antes, vamos a hacer la prueba. Alimentamos. No sé si se llega a apreciar en la imagen, pero el chisporroteo sí que se oye. Y tal como veis, el polímetro llega a medir, si tocamos, unos 36 a 56 voltios aproximadamente, pero sí que vemos, o sí que oímos, mejor dicho, el pequeño chisporroteo que produce la punta de prueba al aproximarse al terminal. Por lo tanto, serían los cuatro métodos que podemos utilizar para comprobar la salida de alta tensión de un transformador de 1 microondas. Una lámpara de neón, a poder ser con resistencia. Lo podéis probar también solamente en la lámpara suelta, pero con resistencia es lo más adecuado. Una lámpara CCL, pero solamente veremos que se enciende ligeramente un trocito, un lateral del tubo. Este no se aprecia muy adecuadamente, pero bueno, también nos puede funcionar. Una lámpara LED de baja calidad. Debéis de probar diferentes hasta que encontráis una que se enciendan los diodos. Los diodos solamente con un polo alimentado, el otro, el casquillo, solamente con un cable. El otro cable no importa que le conectéis. Y el cuarto método, con un polímetro en la escala de voltios en corriente alterna, solamente utilizando un cable. Tal como habéis visto, con un tubo de 30 centímetros de PVC, podemos realizar la labor con seguridad, estando alejados de la parte de alta tensión del transformador. Espero que os sirva de utilidad y a los que os dedicáis al tema de la reparación, os puede ser de ayuda el tema de cómo comprobar la parte de alta tensión. Es una parte que generalmente no se comprueba, la damos por hecho de que está funcionando, pero bueno, si tuvierais que comprobarlo, ya sabéis cómo se puede comprobar. Espero que os guste mi aporte y que lo pongáis en práctica. Un saludo para todos.